Tú eres la luz Tú eres el sol Tú eres la guía de mi corazón Tú eres el timón Eres la mar La estrella que siempre escucha mi voz Solo tu amor me hace soñar Me eleva hasta el cielo, me hace llorar Me hace reír al despertar Y abre las puertas de mi libertad Y cuando tú no estás mi mundo se vuelve gris Tú te vas, me quedo solo y sin ti Ya nada es igual si tú no estás Todo vuelve a cambiar cuando te vas Solo tú has llenado mi alma De ilusión, amor y esperanza No te vayas jamás Ya me sentí Tu lado seré feliz No te vayas de mí Yo quiero sentir Tus ganas de amar y vivir Me haces volar si escucho tu voz Me llevas lejos donde tú estás Tú eres la razón de mi vivir Me siento solo cuando estoy sin ti Porque si tú no estás yo ya no quiero vivir Déjame que pueda hacerte sentir Todo lo que hay en mí es para ti Yo vuelvo a ser feliz si estás aquí Solo tú me haces vivir en calma Eres tú quien consuela mi alma No te olvides de mí Yo te esperaré En la estación de los sueños Donde el tiempo al pasar No deja dolor Y los sueños son el muerto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Solo tú has llegado mi alma de ilusión, amor y esperanza No te olvides de mí, yo te esperaré en la estación de los sueños No te vayas de mí, quiero sentir las ganas de amar y vivir Donde el tiempo al pasar deja dolor y los sueños son eternos